Pérdidas moderadas para el IBEX 35 a media sesión. El selectivo español cotiza alastrado por el negativo comportamiento de las acciones de Telefónica después de que la operadora de telecomunicaciones haya presentado un beneficio neto trimestral por debajo de lo esperado. A nivel técnico, el IBEX 35 sigue sin poder superar la resistencia de 10.600 puntos y hasta que no supere este nivel de precios no podremos ver un nuevo tramo alcista en el selectivo español. Por debajo, el soporte más importante de corto plazo aparece en niveles de 10.000 puntos.